Ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Uff, estaba arpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el casillo Malamente, malamente Traca, malamente Malamente, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, han salido en un año estrés Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Sueño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace muevit a malea Malamente Así sí, malamente Traca Mira Malamente Malamente Y yo Malamente Malamente Aunque no esté bonita Aunque no esté bonita La noche en ti ve Me sale pa' la calle La manita, los aeros brillando En mis pies los corales Después te proteja, me salve Me ilumine, me guarde Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí Malamente Traca Mira Malamente 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 Y yo Malamente Traca Malamente 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 ¡Gracias!